Cansado de tanto sufrir Olvidado por ti el fiel de amor Cansado de tanto sufrir Olvidado por ti el fiel de amor Quisiera dejar de existir Para así calmar mi dolor Quisiera dejar de existir Para así calmar mi dolor ¿Por qué con tus enojos llevas mi alma entristecida? ¿Por qué con tus enojos llevas mi alma entristecida? Yo busco en oscura noche El último fin de mi vida Yo busco en oscura noche El último fin de mi vida Porque es que voy a llorar Si tú ya no eres mi amor Porque es que voy a llorar Si tú ya no eres mi amor Quisiera dejar de existir Para así no verte sufrir Quisiera no verte sufrir Por eso me quiero morir ¡Vamos a la segunda etapa! De voz ingrata yo me despido Con juramento de no volver Con el consuelo negrita linda Que ya tus ojos no me verán Con el consuelo negrita linda Que ya tus ojos no me verán Cuando yo muera negrita linda Junto a tu sombra me han de enterrar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cuando yo muera negrita linda Junto a tu sombra me han de enterrar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cabando hondo, botando tierra Cabando hondo, botando tierra Sobre mi cuerpo me has de olvidar Cad wouldora ... Fliyoruz caídos de dulces manjares De bellas mujeres que hacen llorar Perfumes ingratos que curan a amar Y dejan llorando a su propio hogar Perfumes ingratos que juran a amar Y dejan llorando a su propio hogar Hogares sin madre, flores sin sol Que sufren y lloran de hambre y amor En las calles lloran buscándote a vos Que venga mi madre, pedimos adiós En las calles lloran buscándote a vos Que venga mi madre, pedimos adiós En las calles lloran buscándote a vos Hogares sin madre, flores sin sol Que sufren y lloran de hambre y amor En las calles lloran buscándote a vos Que venga mi madre, pedimos adiós En las calles lloran buscándote a vos Que venga mi madre, pedimos adiós En las calles lloran buscándote a vos Que venga mi madre, pedimos adiós En las calles lloran buscándote a vos Que venga mi madre, pedimos adiós En las calles lloran buscándote a vos Hawái, 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 sí Caramba, la cosecha está muy buena Caramba, vendemos mucha platita Nosotros, vendiendo todo este tego Mi guampa Mañana quiero casarme, caramba Que el hongo Manuel no pueda Quitarme a vos, longa de mi vida Caramba, a vos, huambrita querida Del alma, ya casaditos dormiremos Juntitos, juntitos En la choza de Ñucataitá Mañana Mañana quiero casarme, caramba Que el hongo Manuel no pueda Quitarme a vos, longa de mi vida Caramba, a vos, huambrita querida Del alma, ya casaditos dormiremos Juntitos, en la choza de Ñucataitá Mañana Cuando vengo no más vengo Ya sabrás para qué vengo Cuando vengo no más vengo Ya sabrás para qué vengo A darte mi corazón A darte mi corazón Que es lo único que tengo Que es lo único que tengo Hay con la manta y cúshnicay Hay con la manta y cúshnicay Hay con la manta y cúshnicay A mí me gustan los serranitos A mí me privan los costeñitos Ay, chiqui, 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 chai Hay serranitos Chiqui, 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 chai Hay costeñitos Música Eres chiquita y bonita, eres como yo te quiero Eres chiquita y bonita, eres como yo te quiero Pareces campanillita, pareces campanillita Hecha del mejor platero, hecha del mejor platero Ay cuna manta y cusnicay, ay cuna manta y cusnicay, ay cuna manta y cusnicay A mi me gustan los serranitos, a mi me privan los costeñitos Ay, chiqui 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 chay, ay serranitos Chiqui 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 chay, ay costeñitos Música Camino a Carapuco voy, indio de llano grande soy La clarinata soy de aquí, como de mayor como estoy Me llaman siniruco a mí En mi pueblito me han cobrado, que se canta y se querer Siniruquito por acá, siniruquito por allá, santito ¿dónde te pondré? Choritos hay que aprovechar, amores no hay que redoblar Cuando un nena cojeo está, siempre está en alta por vantar Siniruquito por acá, siniruquito que querés Qué rico el inyecito está Música Camino a Carapuco voy, indio de llano grande soy La clarinata soy de aquí, como de mayor como estoy Me llaman siniruco a mí En mi pueblito me han cobrado, que se canta y se querer Siniruquito por acá, siniruquito por allá, santito ¿dónde te pondré? Podrín, indio, que se canta y se querer Lloras allá en la cuesta, y muy triste entonas tu dulce quena Contemplas tu choza, indio con qué pena Llevo casa a tu india que te dejó No sufras, pobre indio, pobre esos amores Ni trates a tu alma en martirizar Que ella arrepentida para tus dolores Traerá flor de labios un beso de paz A bailar longuitos, así Así, como fui Música linda que te endulza el alma No la dejes nunca, indio de tocar Ella y su dulzura Te darán la calma, por eso indio hermano Deja de llorar No sufras, pobre indio, por esos amores Ni trates a tu alma en martirizar Que ella arrepentida para tus dolores Traerá flor de labios un beso de paz Que ella arrepentida para tus dolores Traerá flor de labios un beso de paz ¡Ahí sí! ¡Va a bailar indecitos! Música Cuando tenga muchas penas Se las quieran olvidar Cuando tenga muchas penas Se las quieran olvidar No las borrarán llorando Que ellos no hacen olvidar No las borrarán llorando Que ellos no hacen olvidar Pégate una borrachera Que amortigua se pena Pégate una borrachera Que amortigua se pena Música Música Si la chica que has tenido Te ha matado a pasear Si la chica que has tenido Te ha matado a pasear Nada se saca pensando Que más te hace recordar Nada se saca pensando Que más te hace recordar Pégate una borrachera Que mi tigre se dolor Pégate una borrachera Que mi tigre se dolor Yo no tomo porque soy borracho Sino porque quiero olvidar Esa mujer Sírvame un trago Compa Murillo Salud Música Tanto vale la alegría O las penas que uno tenga Tanto vale la alegría O las penas que uno tenga Aunque uno no se las quiera Siempre harás de meditar Aunque uno no se las quiera Siempre harás de meditar Pégate una borrachera Que licor te hará olvidar Pégate una borrachera Que licor te hará olvidar Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Los compadres aún siguen bailando Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Con caucara, chichita y traguito El chuchaki pues van a sentar Con caucara, chichita y traguito El chuchaki pues van a sentar Y siguiendo la herencia habitual Los taiticos se han puesto a pelear El ahijado se queda llorando Y la madre gritando está Aunque pegue, aunque mate marido Eso cada vez tiene que ver Aunque pegue, aunque mate marido Eso cada vez tiene que ver Que vivan mis compadritos Que viva Que viva el humor Que viva Que viva los palillos Que viva Que viva el gusto Que viva Que viva la fiesta Que viva Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Con caucara, chichita y traguito El chuchaki pues van a sentar Con caucara, chichita y traguito El chuchaki pues van a sentar Comandita se le hace puesto Comandita se le hace puesto Aquí le va el otro Y volviendo a la cordialidad Los padrinos gritan sin cesar Viva, viva el taita del guagua Y que salgan todos a bailar La tonada, el taita del guagua Y que reine la felicidad La tonada, el taita del guagua Y que reine la felicidad Viva el gusto ¡Viva el gusto! ¡Viva el gusto! ¡Viva el gusto! La tonada, el taita del guagua Ay, no se puede, no se puede Ay, no se puede, no se puede Ay, olvidar lo que se quiere Ay, olvidar lo que se quiere Ay, no se puede, no se puede Ay, porque un amor que se quiere Ay, porque un amor que se quiere Ay, solo con la tumba muere Ay, solo con la tumba muere Ay, no se puede, no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Hay algún día entre sollozos Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Ay, cuando ya no exista yo Ay, cuando ya no exista yo Por una guambrita me encuentro aquí Si ella no me quiere, no sé qué haré Por una guambrita me encuentro aquí Si ella no me quiere, no sé qué haré Yo sé que algún día será mi amor Y si será firme como soy yo Y si será firme como soy yo Tantos días y venidas Tantas días y venidas Tanta pasada por aquí Tantas días y venidas Tanta pasada por aquí Si acabarán tus zapatos, nada sacarás de mí, si acabarán tus zapatos, nada sacarás de mí. Señor comisario, justicia le pido, señor comisario, justicia le pido, que esté mi marido, no duerme conmigo, que esté mi marido, no duerme conmigo. Señor intendente, esta mujer miente, señor intendente, esta mujer miente, yo duermo con ella y ella no me siente, yo duermo con ella y ella no me siente. ¡Ay, longuita, quiéreme a mí! ¡Ay, longuita, yo te querré! ¡Ay, longuita, no seas así! ¡Ay, longuita, yo te querré! Si nos queremos, vamos de aquí. Si nos queremos, vamos de aquí. Por fin, yo tengo remedio para mis males, consuelo para mis penas, contigo, negra. Con tus caricias soy bien dichosa y voy cantando mis alegrías. Por fin, ya tengo remedio para mis males, consuelo para mis penas, contigo, negra. ¡Ay, longuita, yo te querré! 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 Por fin, ya tengo remedio para mis males, consuelo para mis penas, contigo, negra. Con tus caricias soy bien dichosa y voy cantando mis alegrías. Por fin, ya tengo remedio para mis males, consuelo para mis penas, contigo, negra. ¡Ay, longuita, yo te querré! Desde aquí te estoy mirando, la punta de Tunahuita. ¡Ay, longuita, yo te querré! Lo que se da no se quita, lo que se ofrece se cumple. Sin poder de divulgar, sin poder de divulgar, lo que mi corazón siempre hay. Dirá, pita, lo que se da no se quita, lo que se ofrece se cumple. ¡Ay, longuita, yo te querré! ¡Ay, longuita, yo te querré! ¡Ay, longuita, yo te querré! Lo que se da no se quita, lo que se ofrece se cumple. Mi corazón a tus pies, mi corazón a tus pies, lo ves y no lo levantas. ¡Ay, longuita, yo te querré! ¡Ay, longuita, yo te querré! Lo que se ofrece se cumple. ¿Qué? Llorando a tu ausencia me voy de tu lado Cantando a mis penas yo caminaré Llorando a tu ausencia me voy de tu lado Cantando a mis penas yo caminaré Para que recuerdes que siempre te he amado Y que en mi memoria yo te llevaré Para que recuerdes que siempre te he amado Y que en mi memoria yo te llevaré Las dulces caricias que tú me brindabas Muy dentro del alma las conservaré Pensando en la dicha de cuando me amabas Recuerdos tan gratos que no olvidaré San Juanita, compañero de mi amar, la soledad En mis noches busco al lado para mi triste orfandad En mis noches busco al lado para mi triste orfandad Llorando a tu ausencia me voy de tu lado Cantando a mis penas yo caminaré Llorando a tu ausencia me voy de tu lado Cantando a mis penas yo caminaré Para que recuerdes que siempre te he amado Y que en mi memoria yo te llevaré Para que recuerdes que siempre te he amado Y que en mi memoria yo te llevaré San Juanita, compañero de mi amar, la soledad San Juanita, compañero de mi amar, la soledad En mis noches busco al lado para mi triste orfandad San Juanita, compañero de mi amar, la soledad San Juanita, compañero de mi amar, la soledad San Juanita, compañero de mi amar, la soledad